Pero tenemos más suministro que la otra vez, la otra vez nos quedamos cortos, pero esta vez venimos con más suministro. Yo tengo cuatro chiquititas. ¿Tienes cuatro chiquitas? Pero la otra vez eran dos. ¿Quién? Yo tengo cuatro y cuatro mayores. ¿Que como los gremlins? ¿Se echan agua y paren? No, no. Para que no te operas quiero uno tuyo. Quiero uno tuyo. Ajá. Yo estoy operado, mami, te odio. Toma acá, papi. ¿Está bien? Gracias. ¿Cómo estás, señora? Míralo, míralo. Volvimos, papá. Te bendiga siempre. Te doy muchas bendiciones a ti, a todos ellos y a toda tu familia. Gracias, gracias a ustedes. Vamos arriba. Te estoy viendo otra vez. ¿En Xochis Live? Muchacho, yo me lo gozo tú con la bajacherita aquella que cogiste. ¿Viste? Ya ves cómo lo puedo coger, hijo. No, yo te ayudo, papá. Mami, ayúdame aquí con la señora, por favor, papá. Papi, en la chola. ¿La chola? Ahí. Gracias, papi, te quiero. Papi, cuídese mucho. Feliz Navidad. Sí, señor. Igual, papi. Ahí, papá. Apenas tengo brazos. Pero necesita ayuda, necesita ayuda. ¿Necesita ayuda? Sí, yo, yo. ¿Pero le duele el brazo? Sí, la pongo en el sí. ¿Pero se la pongo o le duele? ¿Usted puede? Yo llego. A mí que me lo ayude. 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 Lo vas a ayudar, lo vas a ayudar. Tranquilo, vamos. Yo voy contigo. Venga para acá. Lo vas a ayudar. ¿Qué ha pasado? Piqué la guía. Yo también. Ahí el papito. ¿Me da la fotito? Venga para acá. Sí. Ahí está la foto. Ah, ok. Ya, ya mi amor. Espérate mucho, mamá. Feliz Navidad. Eso es tuyo, Tomá. Eso es tuyo para que haya comér. Para que haya comér. Para que haya comér. Igual, papito, cosas buenas. ¿Ok? Dale para allá. Sí. Vamos a ir para allá, papi. Vamos allá. Dame el agua, para ponerle yo el agua a la mano. Así es, papi. A mí. A mí. A mí. A mí. Coboraste. ¿Tú te viste, hermano? Tú te viste. Ven ahí la. ¿Dónde está? Qué clase de pirámina ahí. ¿Qué clase de cobrar? Tranquilo, papi. Es para todos. Yo me tranquila ahí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, papi? Dame una, verdad. Esos agua, papi. Eso es agua, papi. Eso es agua. Es lo que tú tienes ahí. Y las madras. Él no sabe lo que es. Él quiere. Que se joda a lo que sea. Dame eso. Coñita ahí. No importa lo que sea, dame eso. Estamos tomando fondo, estamos documentando todo para que vean todo lo que estamos haciendo Con todos los suministros que estuvimos recolectando con la ira Molusco, está pagado USA Tour Básicamente aquí están todos los voluntarios que estuvieron jodiendo para poder organizar esto Aquí están todos los muchachos, los voluntarios, que básicamente han dividido entre su trabajo y su trabajo Y también han empezado a meterle tiempo a lo que es la Fundación Puerto Rico No Está Pago Porque esto empezó como una organización, hoy es una fundación Así que nosotros, la primera visita que nosotros dimos la dimos acá en Aguadilla Y nos sentimos tan tristes porque realmente nos quedamos cortos de suministros y salieron gente de todos lados Y le tuvimos que decir que no porque no teníamos más suministros En aquel momento el huracán apenas había llegado a Puerto Rico, no había manera de ir a ningún supermercado Y seguir comprando suministros para repartir a esta gente Nosotros le prometimos que vamos a regresar aquí a Aguadilla Después de que recolectáramos todos los suministros en nuestro show en Estados Unidos Aquí ya están todos en Puerto Rico Y aquí estamos cumpliendo la promesa de regresar a Aguadilla al mismo barrio que vinimos por primera vez A entregarle agua, a entregarle diferentes suministros a la gente Así que nada, gracias a toda la gente este video y este live es para la gente que está en la diáspora Los que donaron, los que apoyaron este movimiento Ok, gracias a ustedes esta gente hoy va a beber agua, va a comer y va a tener una gran Navidad Vamos arriba Bueno, ya repetimos los suministros a un montón de personas de acá de Aguadilla Tuvimos que abuelar unos suministros para unas personas que están encamadas Y entonces son los suministros, suministros de agua, enchubar, también andadores Y un sin número de cosas que están necesitando la gente, unas personas que están encamadas Y vamos para allá Específicamente en Red in Pennsylvania fue que unas personas llevaron un montón de artículos de personas que están encamadas Y eso sí que vamos para allá Y gracias siempre por el apoyo Siempre papito Lo que ustedes hicieron la vez pasada estableció pauta aquí Sí Fueron los primeros y además de eso el hecho que se hiciera directo Después vino más gente y todo el mundo lo hizo directo Mientras menos participa el gobierno Mejores Mejores Mientras menos participa el gobierno es que el gobierno Porque más le llega a la gente Sí Y si no viene alguien del gobierno para dártelo yo mismo es un problema Acá nosotros hemos hecho 20 salidas y yo no estaba Esto no se trata de... No tiene que estar la gente del gobierno para que vayan Este otro lado va a entrar acá de agua La de miel es esa Yo soy los que creo que mientras menos gobierno, mejor gobierno Efectivamente Obviamente ahora estamos llegando a una casa de unos encamados Por eso estuvimos ganando nuestro ministro Para poder nosotros mismos personalmente traérselo, ¿no? Y demás que está diciendo pueden salir Así que eso es lo que estamos haciendo ahora Estas salidas las hemos estado haciendo junto también a la Fundación Comunitaria Que nos ha dado la mano increíblemente La Fundación Comunitaria ha sido pieza vital para el crecimiento de... La Fundación Puerto Rico no está pagada Así que estamos bien agradecidos Hemos hecho un sinnúmero de salidas que no todas he estado yo Como he dicho en ocasiones anteriores No siempre tengo que estar yo Esto no se trata de mí Esto se trata de la gente Y Puerto Rico no está pagado Es la Fundación de la gente Sueno como un político Pero yo no soy un político ¿Cómo estás señora? Estoy luchando con la pierna, mucho Yo me siento luchando Ok La triste La pestaña con la bolita Ay Dios Y yo le doy la palma Sí Las piernas pues El pecho lo saco La pongo así afuera Pues No camina O sea Tengo que bañarla así ¿Qué edad tiene? 86 Me acuerdo mucho a mi... Adivir Ay Dios mío y entonces pues aquí estamos luchando día a día cuidándola y pues yo la hago desayuno, yo la baño si, si, que hay unas necesidades yo la hago todo ahí tiene un buen hijo, tiene un buen hijo lo abuelo crió bien entonces porque hay un chorro de hay un chorro de tipos que cuando la mamá ya está así se han parcarado y no hacen nada yo sé, yo sé eso es así ahí está la foto de mi mamá con mi mamá porque mi mamá falleció en 2010 esa la tengo ahí, ya cuando tuvieron los 50 años de casado 50 años de casado, toda la vida y cómo se siente estar con 50 años de casado te explíquenme, yo llevo 3 eso él murió él murió pero un matrimonio, o sea, cómo se siente estar casado con una persona de 50 años bonito qué lindo qué lindo ay, yo sufrí mucho con él pero está con Dios, está tranquilo ahí arriba yo soy con Dios, yo estoy con usted y yo estoy con usted caminando, cuídense mucho Dios la bendiga igual feliz navidad vamos a ver que es como que está empezando y agradecíéndote lo mejor porque aquella vez, si no es por tu bolsita mi familia no comía esa bolsita de arroz que me diste la latita de habichuelas el sofrito nos tocó y te queremos y eres bien recibido mi casa es tu casa gracias te lo digo de corazón